Os y malditos mortales, desde ahora serán mis esclavos para toda la eternidad, wajajajajajajajajajajajajajaja Uy, pero miren quien llegó, estaba en la típica conquista planetaria del sábado, pero da igual, así que has venido por el resumen semanal eh? Pues que bien, porque te tengo uno bien guapo, Lollipop Chainsaw, como siempre antes de empezar les recuerdo darle like, suscribirse si quieren y comentar algo, si no saben que comentar entonces comenten, Gulliet mi religión, esto ayudaría mucho al que el video, y por lo tanto el canal, se recomiende a más personas y más gente pueda encontrar este canal, ahora si, empezamos. Comenzamos en la habitación de nuestra protagonista, Gulliet, ella nos da una breve información sobre su vida, diciendo que es la capitana de las porristas, y que hoy se va a encontrar con su novio, Nick, así que rápidamente se da una ducha y sale hacia su escuela donde está su novio, Y luego, andamos rápidamente con nuestra épica bicicleta rosa hasta que huevos, aparece un autobús escolar y nos chocamos contra él, aunque eso poco importa porque nosotras somos bien ágiles, y saltamos el autobús, aunque en eso no huevos, que aparecen un montón de muertos vivientes, aunque lo que ellos no sabían es, que nosotras somos una cazadora de zombies desde los 6 meses de vida, cuando matamos a uno con un chupete afilado, así que los matamos a todos y nos dirigimos hacia Nick, pasamos como 20 autobuses escolares sin exagerar y llegamos con Nick, aunque no lo encontramos y nos desesperamos un poco, pero este rápidamente aparece y golpea un zombie. Pero como Nick es medio tonto entonces es infectado por el zombie, por lo que ahora, morirá. Na mentira. Y que mal, porque este tipo me cae muy mal, porque se preguntarán ustedes. Pues porque este tipo es el típico bulle en las películas estadounidenses, y Juliet es demasiado buena para él, cuestión, Juliet dice que sabe un conjuro mágico para que no se infecte, así que huevos, que le cortamos la cabeza. Cuando Nick despierta se da cuenta de que no tiene cuerpo, y es solo una cabeza, así como el univir del God of War, obviamente este se sorprende por esto, aunque Juliet lo trata de tranquilizar diciendo que ahora puede ser su novio y al mismo tiempo su bolso de mano o algo así, aunque no hay tiempo para discusiones porque en eso entran más zombies, así que los matamos fácilmente y empezamos a recorrer la escuela, caminamos y caminamos con nuestra motosierra hasta que nos encontramos con fucking zombies con bombas. Por alguna razón. O bueno, es una escuela de Estados Unidos, así que no me sorprende. Cuestión, caminamos hasta que entramos a la cancha de baloncesto, y una voz rara nos informa que ahora tenemos que hacer un récord para salir de ahí, obviamente nosotras somos bien pros en todo y hacemos el récord muy fácilmente, por lo que las puertas se hablen y salimos de ahí, seguimos caminando por los pasillos mientras les pegamos sus navajeaditas a los zombies, hasta que nos encontramos con nuestro sensei Morikawa, el cual es un viejito bien buena onda, y pese a que lo normalmente se piensa, no es un pervertido, o bueno, al menos con nosotras, retiro completamente lo dicho, este guión lo escribí mientras veía el juego, este viejo no solamente es un pervertido, sino que también es un pedo, si, así mismo como le escuchan, cuestión, este buen hombre nos explica el por qué hay zombies, y yo se los voy a resumir. Resulta que en este mundo hay tres realidades, una es el cielo, otra es la tierra normal y otro es el infierno, estas realidades están protegidas por una especie de escudo para que no se mezclen, pero en el infierno alguien hizo un ritual el cual rompió un poco el escudo, por lo que ahora el gas infernal se escapa por ese hueco y llega hasta el mundo normal, infectando así a la gente y convirtiéndolas en zombies, una vez explicado esto nuestro sensei nos dice que hay que encontrar al tipo que creó el ritual para matarlo y acabar con el ritual pues, luego de esto nuestro sensei se va bien épicamente, y nosotras nos damos cuenta de una enorme montaña de dinamitas, y por supuesto un montón de zombies en llamas los cuales si tocan la montaña de dinamitas pues todo se va a la mierda, por lo que nosotras defendemos esa montaña como podemos, hasta que entran un montón de zombies a punto de explotar, así que sin más opciones salimos de ahí corriendo, y cuando lo logramos nos volvemos a encontrar al tipo que había hecho el ritual, el cual es como un chico emo el cual sufría bullying, supongo, no se xd. Este chico invoca a unos demonios así bien punkeros y bien poderosos, uno de ellos nos manda a volar e invoca a un escenario, desde donde nos dispara letras mientras nosotras avanzamos hacia él por una especie de basurero o algo así, cuando llegamos a él y nos enfrentamos, cortándolo por la mitad, aunque este zombie demonio no es como los otros, por lo que rápidamente se vuelve a pegar sus dos partes, y seguimos la lucha, cortándolo otra vez, aunque como la anterior este se vuelve a pegar, volvemos a luchar y volvemos a spamear el mismo ataque, cortándolo otra vez pero esta vez si funciona por alguna razón, matándolo para siempre de los siempres, aunque mientras muere este dice unas palabras bien raras y luego desaparece, en eso nuestro sensei aparece bien dañado, explicándonos que ahora estos demonios controlan cada parte de la ciudad, y que los debemos de derrotar a todos, para salvar al mundo de la devastación, pero como nuestro sensei ya está bien malherido, muere, llegando un elevador del cielo y llevándose su alma, nosotras nos despedimos alegremente de él para luego seguir nuestro camino, llegando a una zona donde nos encontramos con un barco vikingo volador, el cual es manejando por otro de estos demonios, el cual es un zombie puntero vikingo baterista, si, este juego es raro, además de a nuestra hermana mayor, Cordelia, la cual también es una cazadora de zombies, ella nos grita y nos envía un regalo, aunque por obvias razones no la escuchamos, así que solo vamos a por ese regalo, cuando lo encontramos resulta ser una mejora para la motosierra, así que ahora podemos disparar con nuestra motosierra, la cual por cierto también tiene un teléfono, ahora hay que ayudar a Nick para que de tres vueltas a las áreas de béisbol, esto para que nos vuelvan a dejar ir, ya que es como el minijuego de la cancha de baloncesto, lo conseguimos rápidamente y seguimos nuestro camino hacia el éxito, caminamos un poco y nos encontramos con nuestra hermana, con la cual hablamos un poco hasta que nos damos cuenta del barco vikingo zombie demoníaco, así que nuestra hermana nos impulsa hacia él y nos enfrentamos al boss, peleamos y peleamos hasta que, como al anterior, lo partimos por la mitad, aunque, este solo se queda así, por lo que ahora peleamos con sus dos mitades, peleamos hasta que le cortamos la cabeza, la cual, luego vuelve como una cabeza gigante, y se come sus otras dos mitades, por lo que ahora le damos sus cachetaditas, hasta que lo volvemos a partir a la mitad, sí, muchas particiones a la mitad, ahora sí, muriendo para siempre de los siempre, no sin antes decir unas palabras en otro idioma y desaparecer, aunque sin un capitán, el barco vikingo zombie demoníaco cae sobre una granja, allí aparece nuestra hermana pequeña, la cual se había comprado un autobús escolar y ahora no para de conducir, según ella porque no le funcionan los frenos, pero yo creo que es simplemente porque está loquita, ella nos da un regalo antes de seguir su camino, así que nosotras la seguimos para asegurarnos de que esté bien, corremos y corremos detrás del camión, hasta que nos subimos a él, aunque esta estúpida acelera y nos caemos, por los que nos tomamos unos honguitos de por ahí, sí, no pregunten, yo tampoco entendí, y entramos a una alucinación, donde peleamos con una gallina gigante y esas cosas, hasta que despertamos en una cosechadora y aplastamos zombies con esta, rápidamente nos bajamos y seguimos nuestro camino en búsqueda de nuestra hermana, caminamos y caminamos hasta que nos encontramos con ella, por lo que se detiene frente a nosotras y subimos a su autobús, diciendo que ya lo reparó, lo que es raro ya que ella es bastante tonta como para hacer eso, lo que nos hace sospechar y nos damos cuenta de que en realidad era un zombie disfrazado, así llegamos con la tercera demonio zombie hippie mágica, con la cual peleamos y como siempre, la partimos en dos, por lo que esta se separa en 8 mujeres hippies mágicas más, aunque esto da igual, porque las derrotamos a todas para luego cortarle la cabeza a la original, aunque esto sigue sin responder la pregunta de donde está nuestra hermana, en eso alguien nos llama, por lo que atendemos y descubrimos que nuestra hermana fue secuestrada, y está en el centro de la ciudad, en eso llega nuestro padre, y este nos lleva hasta allí en su motocicleta, cuando llegamos hacemos un plan bastante simple, el entra por la parte trasera mientras nosotras despistamos a los zombies, así que una vez hablado el plan, todos entramos y nos teletransportamos entre arcades o algo así, no entendí mucho la verdad xd, esto hasta llegar a la azotea, donde nos encontramos con el boss, el cual es una especie de demonio zombie rapero o algo así, rápidamente luchamos contra él y su nave espacial, derrotándolo fácilmente, por lo que este ahora derrotado sube a su nave espacial más grande, donde nos subimos con él y está despega, llevándonos al espacio, si, esto es una fumada grande, cuestión, peleamos contra él en su nave y lo derrotamos, mostrándonos a nuestra hermana secuestrada y diciéndonos, que si lo matamos nuestra hermana también muere, aunque en eso nuestro padre llega y la rescata, por lo que ahora si lo matamos sin nada que nos lo impida, caemos a un edificio, donde hacemos un plan junto a nuestra familia para matar al último boss, el cual no es realmente complicado, es tan simple como nosotras peleando mientras nuestra familia nos cubre, una vez hablado el plan nos ponemos en marcha, realmente no hay mucho que comentar, nosotras nos abrimos paso por una obra en construcción hasta llegar a un lugar, donde nuestro padre abre un hueco en el suelo donde nosotras entramos, encontrándonos con este tipo emo, él nos cuenta su historia y se ve claramente como le hacían bullying, y al parecer también estaba enamorado de Juliet, aunque esto no lo sé, allí también está el último boss, el cual matamos rápidamente y luego de luchar contra su robot elefante motocicleta, no sin antes soltar sus típicas palabras raras y desaparecer, allí el emo nos revela que todo era un plan de él, y esas palabras raras que cada boss dijo antes de morir en realidad era un ritual, para invocar al zombie más zombie de todos los zombies, Elvis Presley gigante y gordo, así que nosotras corremos por la calle, hasta llegar a este gordito máximo, donde nos ponemos a pelear con él, pero justo antes de morir por sus rayos láser llega nuestro padre, con un montón de bombas en su motocicleta, explotando en toda su cara, por lo que nuestro padre, muere, pero sin tiempo para llorar, entramos en el hueco de su cara, ya que nuestro sensei nos dijo, que la única manera de matarlo estaba en su interior, allí encontramos al cuerpo decapitado de Leno, y nos damos cuenta de que hay que poner la cabeza de Nick ahí, pero eso significaría que él moriría, y que bueno, así que aceptamos a regañadientes y luego de llorar, muriendo así el Elvis Presley zombie gordo gigante demoníaco, pero también Nick, y que bien, aunque en eso los dioses le conceden a Nick una segunda, oportunidad por su valentía, y que mal, pero por el lío de los muertos y no muertos, Nick revive en el cuerpo de nuestro sensei Morikawa, donde también nos enteramos de que nuestro padre sigue vivo, pero es que lastimosamente perdió un huevo, pero con uno bastará según él, así que caminamos todos felices hasta nuestra casa, donde nuestra madre nos recibe con un bonito pastel de cumpleaños, terminando así el juego, este juego me gusta mucho, ya que a mí normalmente me gustan las comedias, Nick me pareció bastante irritante, Juliet es un ángel total, pero Nick es un dolor de huevos tremendo, una vez terminado de decir todo, les recuerdo darle like, suscribirse si quieren y dejar un comentario, si no sabes que comentar entonces comenta, Juliet mi religión, esto ayudaría mucho a que el canal crezca, y pueda seguir haciendo vídeos como este, ahora sí, sin más que decir, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!